Iván Lili Dime que vamos a hacer, y yo solo en mi cama Dime que vamos a hacer, esta noche te voy a recoger Pa' irnos pa' la disco, a vacilar y a beber Tenemos la noche entera, pa' hacer lo que tú quieras Tu caminar me motiva y tu piquete bandolera Se luce, con su flow me provoca La choco, la fuego, la guaya y seguida se vuelve loca Contigo yo me tiro, mil aventuras en lo oscuro Me pide hacer travesuras, no se exhibe Conmigo el que se la vive, ya tenia un jebo Que ahora parece detective Se te fue el rey, así que tranquilo wey, ahora soy yo El que le da lo de ella por ley El que la pone mas de 20 posiciones El que con ella quema clip y mientras escribe canciones El que la pone por la noche a ver la luna Y antes de acostarse todos los días la vacuna Me quedo a mojarse, tuyo solo en mi cama Saciando nuestra canaí Dime que vamos a hacer, tuyo solo en mi cama Matando nuestra canaí Dime que vamos a hacer, tuyo solo en mi cama Dime que vamos a hacer, tuyo solo en mi cama Dime que vamos a hacer, tuyo solo en mi cama Saciando nuestra canaí Dale pa' yo soy tu gata, la que baila no te mata Si tu quieres bella puedo sexo y si se trata Si tu quieres vacilar no me hago de ilusiones Cuatro blacks en el sistema trago 20 posiciones Dale pa' vamos a matarnos pa' bajar la bellaquera Y rompe la bellaquera Y rompe la discoteca Dale pa' vamos a matarnos pa' bajar la bellaquera Y rompe la bellaquera Y rompe la discoteca Dime que vamos a hacer, tuyo solo en mi cama Saciando nuestra canaí Dime que vamos a hacer, tuyo solo en mi cama Matando nuestras ganas Y dime que vamos a hacer Tú y yo solo en mi cama Se haciendo nuestras ganas Y dime que vamos a hacer Tú y yo solo en mi cama Se haciendo nuestras ganas Randy Glo Jessica Los millonarios Coming soon DJ Nune El Rich Lester Te lo dije que yo no me iba a dejar Iván Lili Iván Lili Los millonarios Coming soon Y Gracias por ver el video.